Gente de Madrid, os esperamos del 11 de agosto al 4 de septiembre en el Gran Teatro Caixabán Príncipe Pío de Madrid. Estaremos haciendo un espectáculo de rumba que se llama Chacapum, donde bailamos, cantamos, os explicamos una historia maravillosa, divertida y os aseguro que saldréis más felices de lo que vais a entrar. ¡Os esperamos! ¡Gracias!